Yo, yo no sé luchar contra ti Yo te quiero así y no quiero que sufras Y nunca sabrás que me muero por ti Fue cuando te encontré y te hablé y te sonreí Cuando quise decir cualquier cosa por ver si te fijas en mí Y tú no pensaste en mí Al decir que tu corazón se encontraba muy solo Esperando la vuelta de aquel que se fue Y no he faltó valor Y no te hable de amor Me vine sin decirte nada Y es que yo, yo no sé luchar contra ti Yo te quiero así y no quiero que sufras Y nunca sabrás que me muero por ti Hoy cuando te encontré y te hablé Te sonreí y te quise decir cualquier cosa Por ver si pensabas en mí Y tú no pensaste en mí Al decir que la ha vuelto a mí Ya volvió la ilusión Y hace tiempo se fue Y yo nunca olvidé Y yo nunca olvidé Y me faltó valor Y no te hablé de amor Me vine sin decirte nada Nada Te dije nada Me faltó valor Y yo nunca olvidé Y yo nunca olvidé Gracias. 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 Gracias.